Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Jazz y en esta ocasión en 5 el programa de recomendaciones de Noislap TV nos hemos dado a la tarea de recomendar esas delicias que te alivian a la mañana siguiente de la fiesta, así es que tomen nota. El quinto lugar es para la barbacoa. La barbacoa. Una de las mejores maneras de curar esa resaca es disfrutar de una buena barbacoa, esa comida que nunca falla y que en la Ciudad de México es una de las opciones más populares. El cuarto lugar es para la pancita. La pancita. La pancita es toda una tradición post-party y definitivamente la mejor hora para ir por ese platillo picoso y cura crudas es por la mañana, justo cuando más hace falta ese remedio después de una gran fiesta. Y nuestra recomendación de la mejor pancita está ubicada en la calle de Puebla número 394A en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Se trata de la un lugar que desde los años 50 ofrece la tradicional pancita en sus diferentes presentaciones, todos los días a partir de las 7 de la mañana. No dejes de visitar La Pancita, un lugar como ellos mismos lo afirman, para paladares exigentes. No te vayas porque regresamos con más delicias que te salvarán a la mañana siguiente. Diseño y poder en cada detalle que te dan el control total. Gracias a su nuevo trackpad, ahora es más fácil y rápido de utilizar. Nunca un equipo BlackBerry había sido tan poderoso. BlackBerry Ball 9700. Descubre el mundo al estilo ball, solo con Telcel. Estamos de vuelta en 5 y van a conocer nuestras siguientes recomendaciones de esas delicias que te aliviarían a la mañana siguiente. Y el tercer lugar, obviamente, es para los mariscos, las micheladas y los clamatos. Otra gran opción anti-resaca es sin duda disfrutar de los productos del mar, que ni mandados a hacer para empezar bien la mañana. Y si a esto le sumamos una michelada bien preparada, pues tenemos la combinación perfecta. Comer mariscos es todo un arte, pero es tan elemental como saber encontrar el mercado ideal con cócteles frescos o ese restaurante exclusivo. En esta ocasión nuestra recomendación es Para Mi Gusto Es. En segundo lugar, te recomendamos una buena dosis de carnitas. Las carnitas siempre han ejercido una extraña fascinación sobre el hambre de las personas. Más aún a la mañana siguiente de una noche de fiesta, que es cuando parece que mientras más grasa y picante tenga el desayuno, más bien hace y sabe. Los Panchos es nuestra recomendación para desayunar muy rico con sus tacos de carnitas, chicharrón y delicias similares. El lugar está ubicado en León Tolstoy, número 9, entre Leibniz y Dante, en la colonia Ansures, y se trata de una deliciosa opción en la Ciudad de México para poder satisfacer ese super antojo y caerle después de esa reunión. No te vayas porque al regresar conocerán nuestra recomendación número 1. Regresamos a 5 y van a conocer nuestra primera recomendación. Y esta es la más saludable de todas, porque sobre todo necesitas energetizantes y antioxidantes y tomar mucha, pero mucha agua. Jugos antioxidantes y energetizantes. Y no podíamos dejar de un lado la opción que no solo te alivia después de esa gran fiesta etílica, sino que también te nutre y revitaliza. Se trata de frutos prohibidos y otros placeres. Un espacio para refrescarte y aguantar la cruda como Dios manda. El lugar está ubicado en Amsterdam 244 B, esquina con Michoacán, en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Y se trata de un verdadero paraíso en el que podrás disfrutar de una gran variedad de jugos de frutas en múltiples combinaciones y donde además podrías disfrutar de una ensalada muy nutritiva y antioxidante y desayunos que seguro ahuyentarán a los fantasmas de la resaca. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Nuestras recomendaciones para que sobrevivan a esa mañana siguiente. Si ustedes tienen alguna sugerencia que hacernos pueden escribirnos a 5 arroba noislab punto com. Yo soy Jazz, nos vemos luego. Chao.